Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos a Yadi Hogar y Más. El día de hoy vamos a preparar una carne con huevo. Y para ello vamos a necesitar tomate, jitomate, picadito, chile serrano, cilantro, cebolla y chile morrón. Bien, vamos a poner nuestra fridera y vamos a agregar aceite. Para freír nuestra carne. La carne es natural, no está precocida ni está seca, es natural. Y vamos a freírla. Para luego proceder a ponerle los demás ingredientes y el huevo. Bien, y una vez que tenemos nuestra carne ya en el sartén, vamos a ponerle la sal o el condimento que ustedes les agrade. O pueden ponerle consome de pollo, comino o pueden ponerle pimienta al gusto de ustedes. Y como ven, ahorita vamos a agregar nuestros ingredientes que es el jitomate, el morrón y el cilantro de la cebolla. Yo le puse un chile serrano, pero si a ustedes no les gusta picante pueden omitirlo. Es a gusto de cada quien, porque el chile está muy picoso. Vamos a dejar cocer nuestra carne, que se cuezan nuestros ingredientes. Para luego proceder a ponerle, a echarle los huevos. Y estamos viendo nuestra carne. Al momento de ponerle nuestro huevo, va a ser cuando este caldito, todo este caldito ya esté seco. Cuando ya no tenga todo este caldo. Ahí ya vamos a agregarle los huevos. De momento lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a juego medio, un rato más. Y bien amigos, nuestra carne ya está lista para agregarle el huevo. En mi caso yo le voy a agregar. Le voy a agregar cuatro huevos. Ustedes, dependiendo de cuántas personas vivan en casita, así le pueden agregar. Y nada más vamos a revolver hasta que el huevo quede bien cocido. Esta receta está buena amigos, para una cena, para el desayuno. Es algo similar como la machaca. Este, es muy fácil de hacer. Y lo pueden acompañar con unos frijolitos, un guacamole, en taquitos, con tortillas, en burrito. Como ustedes, de la manera que ustedes prefieran amigos. Yo lo voy a hacer como taquitos, en taquitos. Y ustedes, en casita, pueden acompañarlo con lo que gusten, con unos frijolitos, de la olla, o refritos. Para que coman muy sabroso. Lo vamos a dejar unos minutos más y ya lo vamos a servir. Y como pueden ver amigos, ya casi está listo nuestra carne con huevo. Muy fácil, muy rápido, porque la carne está blandita. No necesita demasiado fuego. Y pues el huevo, ya saben que igual está muy rápido. Si les gustó mi video, amigos, suscríbanse al canal. Y denme like o déjenme en los comentarios. Escríbanme en los comentarios que opinan del canal y consejos para mejorar, por favor. O si quieren que hagamos alguna receta, pónganme, escríbanme en los comentarios. Lo que ustedes me pidan, yo lo intentaré amigos. Y listo amiguitos, así queda nuestro huevo. Ahora vamos a hacer nuestros taquitos y vamos a servir. Para comer delicioso. Háganlo amigos en casita y no se van a arrepentir. Y así es como quedan unos ricos tacos de carne con huevo amigos. Muy delicioso para la cena. Háganlo. Muchas gracias por ver mis videos y que Dios los bendiga. Bye. Bye.